Escucha lo que desea un joven cristiano. Un altar de adoración donde no existe emoción, ni sea tu espíritu el que yo sienta. Por mí a ellos se entregó, pero yo me entrego a ti porque quiero ser lo que tú quieras. Aquel que guarde tus palabras y tus preceptos, aquel que mantenga la llama en el desierto. Adorarte en el secreto, silo eventos, ser un ejemplo de tu ejemplo. No quiero ser como los de Lee, no quiero contaminar lo que tú pusiste en mí. Oh, no, no. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana. Y continuamente arderá, y continuamente arderá. Y continuamente arderá.